Esto es Chiapas a Diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Chiapas a Diario, la escena global de la información. El espíritu antimisogínico, claro, coordinados por Roberto, porque Robert fue el autor de la propuesta de que por primera vez… El espíritu antimisogíno se convierta en un acto diferente. Bueno, pues, antes que nada yo quisiera enviar un pésame muy sentido y desafortunadamente la noticia del fallecimiento de la muy estimada señora doña Ofelia Utrilla de Robelo, una comiteca muy apreciada en Comitán, en Tuxtla Gutiérrez y en muchos lugares del estado de Chiapas. Pues, Ofelita falleció hace apenas unas horas y será velada en su casa, en la colonia Las Terrazas. Y supongo que el sepelio sería el día de mañana. Pues, empezando pues en este día 7 de diciembre de 2012, empezaremos comentando. Bueno, era también para cambiar un poquito y tener un poquito… Un poquito, romper la rutina. Para romper la rutina. El reloj puede ir adelante, puede ir hacia atrás, de todos modos la vida es la importante, ¿no? Total y absolutamente de acuerdo con usted, maestro. Pues, resulta que anuncia el señor presidente Peña Nieto la creación del Instituto del Emprendedor, algo muy importante porque señaló que si se logra que el sector de las pymes, que genera dos de cada tres empleos, crezca un 5% anual, que generarían más de un millón de nuevos trabajos. El presidente Enrique Peña está muy entusiasmado con esto y tendría que darse la reestructuración del Fondo PYME, apoyando pues con mayor facilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Esto lo comunicó hoy en el Salón Adolfo López Mateos de los Pinos. El mandatario hizo notar que si se logra que este sector productivo, que genera dos de cada tres empleos, crezca un 5% anual, se generarán pues ese millón de empleos que todos estamos deseando, pues facilitan la generación de nuevos negocios y por lo tanto instruyó al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, a que diseñe un plan innovador para que recoja las experiencias que permitan implementar políticas públicas para beneficiar al sector y para que se aprovechen los programas de fomento empresarial. Dijo que hará suyas la experiencia, incluso a veces tortuosa, que han vivido los creadores de empresas para incluirle en la creación del Instituto Nacional del Emprendedor. Porque ustedes, los empleadores, dejaron claro que no quieren y lo que esperarían de este gobierno, y me propongo realmente estar a la altura, que este gobierno nuevamente se ratifica, esté a la altura de su expectativa y la de millones de que quieren encontrar una fórmula para poder hacer realidad sus sueños a partir de darle rienda suelta a su espíritu creativo. Bueno, pues por otro lado, el plan de San Lorenzo Tezonco, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, aún permanece cerrado y en sus puertas se exhiben mantas y pancartas de los paristas, mientras que en el interior un grupo de estudiantes del Consejo Estudiantil de Lucha, un representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y consejeros universitarios, llevan a cabo un recorrido por la instalación y al final del cual se hará oficial la entrega del plantel a la encargada de la coordinación del plantel, Micaela Rosalinda Cruz. No sabemos quién redactó esto, tantas repeticiones. En el exterior de las instalaciones, en el que asisten siete mil estudiantes y en el que elaboran trescientos profesores, está un representante del abogado y otro de la Contraloría de la Universidad, así como un numeroso grupo de estudiantes y académicos. Juan José García, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, explicó que en todos los planteles se encuentra en este momento el proceso de entrega-recepción e incluso en Cuauhtepec está Micaela Rosalinda Cruz explicando que una vez que reciba las instalaciones hará un recorrido y bueno, pues desde ayer por la noche convocó a las áreas administrativas de las sedes para proceder al retiro de sellos que fueron colocados cuando el plantel fue tomado por los integrantes del CEL. Mencionó que este fin de semana se trabajará en la rehabilitación de cada área y se cotejará el informe de cada responsable de área que elaboró al momento del cierre con las condiciones actuales. Gracias, le dejo maestro porque verdaderamente quiero decirle que tanto usted como don Armando son de hoy en adelante mis personajes inolvidables. No sé quién redacta esto, pero ustedes leen muy bien y van uniendo perfectamente todos los claroscuros. Pues le faltó lo más importante, pero esta nota se la voy a dejar a Armando Chacón porque él es el especialista en dar malas noticias. Armando, la de arriba, la de arriba, la nota de arriba. Me estoy alabando porque verdaderamente sí es. Hay que interpretar. De verdad, hay que interpretar porque pues a veces no se pueden dar las noticias tan completas y entonces como que se van reintegrando poco a poco. Y bueno, pues quiero resaltar todo lo que hacen mis compañeros y de hoy en adelante los declaro mis personajes inolvidables. Armandito, ¿cómo la ves? Bueno, pues para que, espero que en estos momentos todavía no hayamos... Doña Gloria ya hizo supervisión, ¿eh? Porque en el primer minuto, en el primer minuto... Doña Gloria fue a llenar ya, ya... El tanque. Pero en el primer minuto de mañana sube otra vez está el gasolinazo y esa es la estrenada, la estrenada que da Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Incrementan gasolinas mañana en nueve centavos, anuncia hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La gasolina magna, ¿verdad? Que muchos carros ya utilizan gasolina magna, aunque los gasolineros venden campechana, ¿verdad? La campechaneada, la gasolina magna, ¿verdad? Con la premium, ¿verdad? Recuerda usted, a 10.81 pesos el litro. La magna costará 10 pesos con 81 centavos el litro. Y la premium, esa que le digo que campechanean, ¿verdad? Magna con premium, porque no crea usted que estos señores gasolineros son muy honrados, ¿verdad? No definitivamente. Revuelven la magna con la premium y se la van a vender a partir del día primer minuto de mañana a las 11.37, perdón, a 11 pesos 37 el litro. Verá mañana a partir de las 12 de la noche, 11 pesos 37 el litro. Pero si usted llega a las 11 de la noche lo van a hacer esperar ya una media hora para subirle el precio. Así trabajan nuestros gasolineros. Bueno, la magna a partir de mañana costará a 10.81 pesos el litro. Y la premium a 11.37 pesos el litro. Bueno, así reciben al nuevo gobernador de Chiapas también, Manuel Velasco. Cuello. Cuello, con esta noticia tan terrible, ¿verdad? Que siguen los gasolinazos. Yo pensé que ya iban a empezar a cambiar las cosas. Nuestros señores, nuestros señores legisladores, ¿verdad? Ahora, pero no ahorita están comiendo. Son los mismos economistas, los mismos legisladores, entonces son las mismas acciones. Entonces los paradigmas tienen que seguir siendo los mismos. Y para muestra te doy otra noticia, que es lo que ha sucedido en el Senado. Cuando hace unos días apenas se acaba de firmar el pacto por México, en el que todos se desgarraron la vestidura, afirmando que iban a colaborar para el interés por México y por los mexicanos, pues ya vimos que no y ni siquiera la discusión es algo que valga realmente la pena. Mira, si me pones en la balanza a la reforma a la ley orgánica de la administración pública para que desaparezca la Secretaría de Seguridad Pública, para que se parezca la Secretaría de la Función Pública y para que se modifique la Secretaría de la Reforma Agraria, me pones en la balanza eso que es burocracia y el aumento de nueve centavos de mañana de la gasolina, pues yo me quedo para que discutamos y hasta nos peleemos y hasta para que yo me inconforme como diputado, como senador, pues en contra de seguir aumentando los combustibles. ¿Por qué lo otro? No, no, no. Pero sí, así es efectivamente, ayer reventaron la sesión en el Senado, discutiendo nuevamente los intereses de cada grupo. Y ese civilizado Francisco Domínguez, que es un diputado panista, qué tacto, qué manera de humillar a un vocero, un comunicador priista, pero qué manera de humillarlo, diciéndolo que no podía estar en la Cámara de Senadores porque él no era senador. O sea, que el Senado es propiedad de los senadores, ya no es propiedad del pueblo. ¿Qué sentido de estos panistas? Y entonces, en ese entorno, yo creo que el PRI haría muy bien en pensar en gobernar por el momento con lo que tiene y en construir un gobierno eficaz con los recursos humanos, los recursos económicos y con el pensamiento reformador que dicen traer. Porque si esperan… Pero mire, maestro, lo único que están haciendo es que la ciudadanía diga, ¿de qué maravilla nos estamos sacudiendo? Pero mire usted, mire usted ese diputado Francisco Domínguez, panista, haciendo ese ejercicio de humillación a una persona que si hubiera sido otra, yo creo que le rompe la nariz al senador, porque bien merecido lo tiene. Qué manera, qué manera de parecer ser estúpido, ¿eh? Así es, efectivamente. Y eso que yo no acostumbro calificar a las personas, pero me parece una bajeza, una ruindad, tratar a otro ser humano, nada más por la emoción política, de la manera como este señor, en cadena nacional, trató a la otra persona. Yo no creo que sea emoción política, es la emoción del poder. Y tiene apenas de poder, ¿qué tanto tiempo? Sí, apenas del final de año, ¿no? No cumplen dos meses. Por eso, pero yo aquí, mira, en Tapachula, en Tapachula ya el pueblo está exigiendo a las autoridades que le hagan antidoping a todos los choferes del transporte público, ¿verdad? Porque la mayoría de esos va en estado de debilidad o drogados y faltándole respeto a la gente. Yo considero que no solamente a los choferes se les debe, a los choferes... A los dueños. ...el transporte público... A los dueños. ...de hacerle el antidoping. Yo creo que a toda esa banda que hay, ¿verdad?, de asaltantes en la Cámara de Senadores... Pero también a los dueños del transporte, ¿verdad?, exigirles que se hagan el antidoping. No sé cómo llegan a... Es que los dueños también del transporte, Armando, los dueños del transporte, están solamente pensando en su interés personal de hacerse más ricos. Y se olvidan que, como la gasolina, si se le aumenta un peso al transporte, esto causa un enorme impacto en la economía familiar. O sea, no es nada más el peso que... Ellos están pensando en ganar un peso más. Pero las familias, para las familias, no solo es un peso más, es un peso menos, en muchos sentidos. Y esto va a traer consigo inflación. Y va a traer consigo crisis económica. Esos nueve centavos de la gasolina lo van a usar fácilmente los transportistas para justificar el aumento del peso. No, a los transportistas y también la canasta básica, porque recordemos que no nada más los ciudadanos nos transportamos. Se transporta también la carga, ¿no?, en cualquier lado. Los alimentos. Y entonces ahí va a haber, ¿verdad?, vamos a ver, a partir de hoy ya, ¿verdad?, todo el incremento que va a tener la canasta básica. ¿Qué te parece, Armandito, que nos vayamos a una primera pausa? O sea, ¿por qué ahora carecemos de medidor y tomador de tiempo? Y parece sí que nos vamos a una primera pausa, Roberto. Usted escucha Chiapas a diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas punto com. En el diario de Chiapas punto com, tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas punto com. Siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? ¿Y tú que lo tienes tan cerca, qué esperas? Vive todo el año la aventura. La cultura. Y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas. Cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Diario de Chiapas. Siempre a la vanguardia. Con expertos en periodismo digital. Profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del Diario de Chiapas. En el Diario de Chiapas. Seguimos creando formas para llegar a ti. Descarga la aplicación. Escanea. Y listo. Te llevamos información oportuna. Y el mejor contenido. Diario de Chiapas. Evolucionamos pensando en ti. Diario de Chiapas. Somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias Diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. Porque Diario de Chiapas te da más. Ahora te ofrece el suplemento navideño que estabas buscando. 45 días de publicidad. Más de 10 mil ejemplares y de 6 mil suscriptores. Con cobertura estatal en los mejores centros de autoservicio. Con más de 50% de descuento. Contacta a tu ejecutivo. 612-1136. 612-7515. Extensión 111. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Ven a vivir el mundo maya del 18 al 22 de diciembre. Disfruta de rituales, danzas, masajes, demascales, talleres, conferencias, espectáculos, globos aerostáticos, cena gourmet prehispánica, juego de pelota en vivo, exposición y venta de productos. Expo Festival Maya 2012. Paraíso Maya Palenque. Y centro ecoturístico Toniná Callao. En fin de la leyenda. Nace una nueva era. Informes www.expofestivalmaya.com Oficina de convenciones y visitantes. Gobierno de Chiapas. Amiguitos, vengan a insertar este 16 de diciembre nuestra séptima posada entre cuates. Acompáñenme y disfruten una navidad fantástica. Habrá payasos, premios y muchas sorpresas más. A partir de las 10 de la mañana, en los salones del Poliforum. Séptima posada entre cuates. No faltes. Diario de Chiapas invita. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. DiarioDeChiapas.com En el DiarioDeChiapas.com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. DiarioDeChiapas.com Siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? Y tú que lo tienes tan cerca, ¿qué esperas? Vive todo el año la aventura. La cultura. Y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas. Cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Diario de Chiapas. Siempre a la vanguardia. Con expertos en periodismo digital. Profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del Diario de Chiapas. En el Diario de Chiapas. Seguimos creando formas para llegar a ti. Descarga la aplicación. Escanea. Y listo. Te llevamos información oportuna. Y el mejor contenido. Diario de Chiapas. Evolucionamos pensando en ti. Diario de Chiapas. Somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias Diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios. Llámenos al 01800 831 39 13. O local 612 75 36. A las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Muy bien, doña Gloria, don Armando. Pues un saludo para la más galletud. Allá para nuestros amigos de Comitán y la frontera. Y la frontera sur. Un saludo también para don Ángel Cañas. Allá con la nueva 93.5. Para don Arturo Montes. Allá Radio Estéreo. La Yajalonteca. Y nuestros buenos amigos. Que nos sintonizan precisamente a estas horas. Para conocer algunas noticias. Algunos comentarios. Compartirlos con nosotros. Y en su caso también. Pues molestarse un poco. Porque no coinciden con nuestros comentarios. Pero bueno, eso es parte del diálogo. Que se sostiene a través de los programas radiofónicos. Y ahora con los programas de internet. Una información que resulta interesante. Es la que trae consigo a nivel nacional. Y está siendo muy comentada. Es cuando se dice que la deuda del conjunto. De las 32 entidades federativas del país. Aumentó a 406 mil 765 millones de pesos. Al tercer trimestre del 2012. Es decir, 4% mayor al cierre del año pasado. Esto lo ha dicho la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo creo que por eso también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues le aumentó a 9 centavos el gasolinazo. Digo porque hay que abonarle algo a los 406 mil 765 millones. De acuerdo con el reporte de la dependencia. La mitad de los estados incrementó su deuda de enero a septiembre. Mientras que la otra hizo esfuerzos por reducir sus obligaciones financieras. ¿Quién sabe cuáles otras? Las entidades federativas seguramente han sido las más prósperas. Porque en lo general todas las entidades están endeudadas. Las entidades federativas que entre enero y septiembre aumentaron sus pasivos en mayor proporción. Fueron Zacatecas, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Quintana Roo y Nayarit. Todos a doble dígito. También formaron parte de la lista Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Sonora, Campeche, Chihuahua, Puebla, Morelos y el Estado de México. En el caso de Zacatecas la deuda fue de 4 mil 956 millones de pesos. Al tercer trimestre lo que significó un incremento de 33.6% a sus cifras del cierre del 2011. En Veracruz los pasivos pasaron de 27 mil 938 millones de pesos a 34 mil 54 millones en el tercer trimestre. Sinaloa aumentó sus obligaciones financieras en 10%, Baja California en 10%, Quintana Roo 10% y Nayarit 10%. Entonces ahorita pues la gran preocupación seguramente de don Luis Videgaray que es el titular de la Secretaría de Hacienda es poder encontrar de dónde va a obtener dinero para poder reactivar, fortalecer la economía nacional a partir del fortalecimiento también de las administraciones estatales y municipales. Y hasta ahora por esta señal del aumento de la gasolina quiere decir que por ahí puede haber un huequito también para que de pronto nos resulten también algunos mínimos incrementos a los impuestos. Dijeron no se van a crear más impuestos. Leer bien, no se van a crear nuevos impuestos. Pero no dicen no vamos a aumentar los impuestos. Es otra historia, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Cómo ven ustedes este panorama, no? Pues hoy, hoy en punto de las 6 de la tarde, supuestamente, dice el vocero de San Lázaro que a las 6 de la tarde van a entregar, están esperando que les lleven el paquete de donde está considerado el presupuesto. Paquete económico. Paquete económico 2013, ¿verdad? Y, este, pues ahí hay, vamos a ver, ¿verdad? Hoy mismo en la tarde, quizá mañana, que nos informen cómo va ese paquete económico para el año que viene, ¿verdad? Pero, este, yo considero que por ahí nos van a llevar, vamos a llevarnos un susto. Sí, porque no hay otro camino. O prestamos dinero de esos 73 mil millones de dólares que tenemos de crédito todavía en el Fondo Monetario Internacional o ajustamos el gasto público o, en su momento, también aumentamos el monto de los impuestos. No creamos nuevos impuestos, pero aumentamos el monto de los impuestos. Y, por ahí, está la situación. El otro problema que hay es que la reacción de las fracciones legislativas, pues se observa que no va a ayudar para nada en el sentido de que salgamos de estos problemas que ya tiene el país. Y que no son nuevos, no son de Enrique Peña Nieto, sino son también problemas que fueron heredados por las razones que sean, pero fueron heredados y ahora tenemos que atenderlos y resolverlos. ¿Qué va a pasar? Bueno, la solución constitucional es muy clara. ¿Qué va a pasar si otra vez, de nueva cuenta, el PAN hace su berrinche, el PRD también, y se retiran, bloquean, revientan la sesión en el Senado o en la Cámara de Diputados y, bueno, pues no se aprueban estas reformas que necesita el gobierno de Peña Nieto para darle agilidad al trabajo administrativo? Pues lo que va a pasar es que vamos a tener que sobrevivir con el presupuesto del año 2012, cuando no hay acuerdos en el presupuesto siguiente, pues se sigue ejerciendo el presupuesto que está. Entonces, aquí hay que recordarle al PRI que no puede confiarse en que la firma del Pacto por México sea una cosa seria, porque estamos viendo en los hechos que el PAN sigue haciendo su juego y sigue haciendo un juego perverso y contra toda actitud civilizada, porque hay que recordar que antes de que se fuera Calderón, el presidente Peña Nieto le dio la satisfacción de que le aprobaran todos sus berrinches y caprichos. Todas las iniciativas preferentes que carecen de sentido, que son inoficiosas, le fueron aprobadas gracias al apoyo del PRI. Pero ahora, en reciprocidad, no hay nada, pues. Al contrario, hay un bloqueo permanente a cualquier propuesta priista y el PRD, pues no hay control, ¿no? ¿Qué representan Gustavo Madero en un acuerdo nacional? Pues nada. ¿Qué representa Jesús Zambrano en un acuerdo nacional? Pues nada. Si están siendo descalificados al interior de sus partidos y en los hechos no están ayudando a que las cosas resulten para bien del país. Entonces, Peña Nieto tiene que pensar con su equipo en la importancia y el significado de un gobierno eficaz. Ese gobierno eficaz tiene que funcionar con los recursos legales, los recursos humanos y con los recursos financieros que tiene. No puede funcionar de otra manera. Lo único que te voy a decir que se va a aprobar inmediatamente por nuestros legisladores es el incremento que está pidiendo la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Por supuesto. Porque ya están pidiendo incremento de sueldos. Ah, pues es que han trabajado mucho. Por supuesto, imagínate, aprobaron la modificación a la Ley Federal de Trabajo, a la Ley de Contabilidad General, la Ley del IFAI, y bueno, han trabajado bastante. Y en Viáticos nos comentaba antier doña Gloria, ¿verdad?, que se han gastado ya una millonada de pesos. Pero bueno, de regalito, ¿verdad?, de regalito se dieron ahora el famoso PIN, ¿verdad?, que se ponen en la solapa, pero de oro, de oro macizo. 14 kilómetros lo mandaron a hacer en Jalisco, allá se los hicieron. Eso, ¿verdad?, entonces imagínate cuánto sale 500 PIN. No sé si para los senadores también se vayan a hacer su PIN. Pues sí, ni modo que no. Claro que sí, nada más que los de ellos van a ser como alguna que otra seguramente piedrita incrustada. Un pequeño brillante. Un pequeño algo así. Qué bien, si somos un país de primer mundo. Yo no sé por qué, eso no es vergonzante. Pues sí, ya en una ocasión se regalaron Rolex. Oye, se deben de vestir de peluca, de casaca roja o azul, alguna cosa le deben de modificar para estar a la altura de la monarquía de un país de primer mundo, ¿no? Y para eso se hizo el dinero, doña. Bueno, yo te voy a decir una cosa, tú crees que Manlio, tú crees que Ernesto Cordero no se compra... Pues mire, mañana va a venir Manlio Fabio. Por eso, no, no, hay que verle la marca del traje, ¿no? Del traje, pues yo te puedo apostar que se han de vestir Versace o algún Hugo Boss, ¿no? De esos trajes que cuestan cuatro mil quinientos dólares, ¿no? No, como nosotros que andamos... Yo creo que son un poquito más, yo creo que andan en un poquito más elegante. Seis mil, cinco mil, seis mil dólares. No, mucho más, don Armando. No, el Hugo Boss anda por ahí. No, 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 cinco mil, seis mil dólares, quizá una corbata. No, fíjese, doña Gloria, que vamos a requerir de su asesoría. Sí, se lo ponemos en serio, ¿eh? Porque ahí andamos Armando y yo buscando en JR un trajecito de 380 para ir mañana a la ceremonia de toma de protesta de Manuel Velasco Cuello. Le digo, Armando, pero está muy caro, pero son los únicos más baratos que hay. ¿Y será que aguantan? Sí, aguantan, una postura, pero aguantan. Ahí andamos seleccionando, a ver si nos ayuda usted. No, por supuesto. Una corbatita de unos cincuenta pesos por ahí. Sí, yo tengo a un amiguito que me decía un día, traigo puestos más de cuarenta mil dólares encima. Híjole, madre. Sensacional, si apaneco el pobrecito. Pues sí, es que son de los compañeros que han logrado vencer, son de los que forman la estadística de los pobres que han salido de pobres, ¿no? Sí. Esos trajes cuestan alrededor de cincuenta mil pesos. Sí, bueno, y tú y yo vamos a gastar trescientos ochenta, pero digo, trescientos ochenta pesos en un remate de JR o de alguna de esas distribuidoras de trajes al por mayor. Y fíjate que no me dijiste, pero no me dijo doña Gloria que necesitábamos un traje color oscuro. Yo tengo un trajecito ahí ya medio pasado de moda, pero pues si me hubiera dicho, hubiera ido a Tepito, tal vez que le consigo ahí unos ciento ochenta, cien pesos. De dos puestas, ¿no? De aquel que la vende y el que la compra, ¿no? Vamos a decirle a un Armando Rivera que nos preste un su trajecito. Pero ahorita hay fiesta en Comitán. Hay fiesta en Comitán, ¿cómo está eso? A ver, cuéntame. Por supuesto, ya está la época navideña ya celebrándose en el Parque Central de Comitán, ¿verdad? Hay maripas. Tendríamos que decir, pero ¿qué tal eso? Es que no sé, no me explico qué estamos haciendo aquí, hay que irnos a Comitán. Pero de volada ya con los amigos. Ya nos invitó Armando Rivera. Pues de volada, hay que ir con don Armando a tomarle la palabra, ¿no? Sí, comer pan con puestos. Miren, hay otra cosa antes de irnos al corte que se refiere a la escasez de agua en México, muy, muy terrible. La explotación, dice, minera, que utiliza gran cantidad de agua, la contaminación petrolera, la falta de abasto de agua potable, la expansión de inmobiliarias y el mal manejo del recurso son algunos de los problemas socioambientales que llevan a que México viva una urgencia nacional en materia hídrica. Esto lo dice el presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua, Javier Bogantes. Dice, hay una tendencia en América Latina, y eso ya lo vivimos aquí en México, a dejar a las embotelladoras el abasto del líquido, porque el Estado se ha ido quitando la responsabilidad de abastecer de agua pura a las poblaciones cuando está obligado a dotar de agua segura y de calidad suficiente para la vida. Bueno, pero el Estado ha entregado también a la iniciativa de algunos ciudadanos o empresas o corporativos algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me parecen loables de la iniciativa privada y que el Estado ya prácticamente se entendió, es el asunto de los CRIT, que da origen precisamente al Teletón. Por ejemplo, ya con el financiamiento que se obtiene de la cooperación de todo el mundo con el Teletón, pues se sostiene. Y nosotros no podríamos poner un cochinito aquí también. Pues ya lo estoy engordando ahí con don Armando, a ver si sale cochinito ahí. No, pero yo, fíjate que sabes qué, ya me deprimí. ¿Cómo Armando? No, 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 el día de hoy no se deprima, no se deprima. Puras noticias malas. No, no, Armando. No, 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 a ver, doña, a ver, doña Gloria, a ver. Mire, yo estoy viendo que usted está hablando de trajes de dólares, dice que 30 mil, 40 mil dólares. Y mire usted, no es para tanto porque dice aquí al cierre del tercer trimestre, el endeudamiento de los estados y municipios sumaba 406 mil 765 millones de pesos. No está en dólares. Entonces no se debe usted desesperar. No, ya decía dólares por los trajes. Los trajes. Sí, pero los trajes se venían en dólares. Pero por eso le digo, si usted esto lo divide en dólares, pues caray, no va a llegar tan alta la deuda. O sea, solamente subió dos trajecitos de 380 pesos no van a incrementar, no van a ser más. No van a incrementar tanto. Nos vamos a una segunda pausa, si son tan amables. Usted escucha Chiapas a diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Porque Diario de Chiapas te da más, ahora te ofrece el suplemento navideño que estabas buscando. 45 días de publicidad, más de 10 mil ejemplares y de 6 mil suscriptores. Con cobertura estatal en los mejores centros de autoservicio. Con más de 50% de descuento. Contacta a tu ejecutivo. 612-1136, 612-7515, extensión 111. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Ven a vivir el mundo maya del 18 al 22 de diciembre. Disfruta de rituales, danzas, masajes, temazcales, talleres, conferencias, espectáculos, globos aerostáticos, cena gourmet prehispánica, juego de pelota en vivo, exposición y venta de productos, Expo Festival Maya 2012, Paraíso Maya Palenque y Centro Ecoturístico Toniná. En fin de la leyenda, nace una nueva era. Informes, www.expofestivalmaya.com, oficina de convenciones y visitantes, gobierno de Chiapas. Amiguitos, vengan a insertar este 16 de diciembre, nuestra séptima posada entre cuates. Acompáñenme y disfruten una navidad fantástica. Habrá payasos, premios y muchas sorpresas más. A partir de las 10 de la mañana, en los salones del Poliforum. Séptima posada entre cuates, no faltes. Diario de Chiapas, invita. Toda la información de Chiapas y el mundo, en un solo sitio. Diario de Chiapas punto com. En el Diario de Chiapas punto com, tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas punto com. Siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? Y tú que lo tienes tan cerca, ¿qué esperas? Vive todo el año la aventura. La cultura. Y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas. Cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Diario de Chiapas. Siempre a la vanguardia. Con expertos en periodismo digital. Profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del Diario de Chiapas. En el Diario de Chiapas. Seguimos creando formas para llegar a ti. Descarga la aplicación. Escanea. Y listo. Te llevamos información oportuna. Y el mejor contenido. Diario de Chiapas. Evolucionamos pensando en ti. Diario de Chiapas. Somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias Diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. Porque Diario de Chiapas te da más. Ahora te ofrecen suplemento navideño que estabas buscando. 45 días de publicidad. Más de 10 mil ejemplares y de 6 mil suscriptores. Con cobertura estatal en los mejores centros de autoservicio. Con más de 50% de descuento. Contacta a tu ejecutivo. 612-1136, 612-7515, extensión 111. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Viene a vivir el mundo maya del 18 al 22 de diciembre. Disfruta de rituales, danzas, masajes, temas cales, talleres, conferencias, espectáculos, globos aerostáticos, cena gourmet prehispánica, juego de pelota en vivo, exposición y venta de productos, Expo Festival Maya 2012, Paraíso Maya Palenque y Centro Ecoturístico Toniná, Callao. En fin de la leyenda, nace una nueva era. Informes, www.expofestivalmaya.com, oficina de convenciones y visitantes, gobierno de Chiapas. Amiguitos, vengan a insertar este 16 de diciembre nuestra séptima posada entre cuates. Acompáñenme y disfruten una navidad fantástica. Habrá payasos, premios y muchas sorpresas más. A partir de las 10 de la mañana, en los salones del Poliforum, séptima posada entre cuates. No faltes, Diario de Chiapas invita. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. DiarioDeChiapas.com En el DiarioDeChiapas.com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. DiarioDeChiapas.com Siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? Y tú que lo tienes tan cerca, ¿qué esperas? Vive todo el año la aventura. La cultura. Y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas. Cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios. Llámenos al 01800 831 3913. O local 612 7536. A las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Les agradecemos, les agradecemos que sigan con nosotros y como siempre nuestros compañeros reporteros en la calle en busca de la noticia para que usted esté bien informado. Y le comento nada más que el día de hoy ya se realizó el operativo para desalojar el helar, la finca del helar en San Cristóbal de las Casas. Nos comentaban a mediodía que de lejos se veía el humo, el humo negro que estaba saliendo. Ojalá, ojalá y estos invasores no hayan querido, no hayan pretendido quemar la casa principal, ¿verdad? Pero tal parece que ya, ya se realizó el desalojo de ese predio, el helar en San Cristóbal de las Casas. Y vamos con mi compañero Silvano Bautista. Auditorio de Incapacidad, muy buenas tardes allá en cabina. Un saludo como siempre. Todos se encuentran listos para que a partir de las 13 horas de este sábado 8 de diciembre, en la instalación del Poliforum Mesoamericano, declarado recinto oficial para la sesión solemne, en que la 65 legislatura tomará protesta constitucional a Manuel Velasco Cuello, quien a partir de ese momento asumirá la conducción de los destinos de la entidad correspondiente al periodo 2012-2018. Cabe recordar que el pasado 1 de julio, 1.114.187 chapanecos emitieron su voto a favor del abanderado del Partido Revolucional Institucional y Verde Ecologista. Es decir, esta cantidad de votos que recibió el ya mañana gobernador, representa casi el 70% de los electores conscientes y convencidos de que su proyecto era la mejor alternativa para la entidad. Cabe señalar que a este evento, que se desarrollará en el Centro de Comunidades, pues se espera la visita de varios gobernadores de diferentes entidades del país, así como de representantes del gobierno federal, representantes del Cuerpo Diplomático con la Representación de México, así como diversas embajadas. Por otra parte, se tenía previsto que este viernes 7 se diera a conocer de manera oficial el gabinete del próximo gobierno estatal. Sin embargo, hasta este momento, pues no ocurrió tal presentación. Y bien se han mencionado algunos nombres de manera extraoficial, pues estos no han sido reconocidos ni validados por el equipo del gobernador, a un electo Manuel Velasco Cuello. Para este pasadero, Silvano Bautista. Muchas gracias, muchas gracias Silvano. Y efectivamente, a partir del primer minuto del día de mañana, ¿verdad?, Manuel Velasco Cuello será el gobernador constitucional del estado de Chiapas. Mañana está programado para que en punto de las 12 del día, en el polifórum mesoamericano, que está convertido, va en un recinto, recinto oficial, inicia a las 12 horas del día, a las 12 del día, inicie la sesión solemne con motivo de la toma de posesión, de toma de protesta de Manuel Velasco Cuello, como gobernador constitucional del estado de Chiapas. Vamos ya también con la nota que nos tiene mi compañera Lisset Cuello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los auditores de Chiapas a diario, informarles que los transportistas de turismo ya iniciaron con los recorridos por esta temporada de sembrina, así lo confirmó Eduardo Córdoba Balbuena, quien es titular en Chiapas, de la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo. En ese sentido, pues destacó que las corridas sí han incrementado hasta un 80%, y pretenden implementar también las corridas cuando llegue el punto máximo de esta temporada vacacional. Finalmente, pues dijo que afortunadamente las carreteras y la entidad se encuentran en buen estado, lo cual pues sí era preocupante, y pues también dijo que afortunadamente pues se han disminuido los asaltos en los camos carreteros. Para Chiapas a diario, informó Lisset Coyos. Muchas gracias, muchas gracias Lisset. Y qué bueno, verá, que esa noticia de que dice el presidente de transportistas de turismo, que las carreteras en Chiapas están en buen estado, las carreteras de las vías federales, verá, están en buen estado, porque hay algunas como la de Venustiano Carranza, verá, la de Carranza, la de… Pero no son federales estas. Por eso, esas no son federales, estoy refiriéndome a las otras vías, las vías flores. Donde, donde, pues aquí, deberían de haberle echado una arregladita, pues esas no están arregladas, verá. Hay muchas en mal estado, pero al menos las que utiliza el turismo, verá, que viene de otros lados, no el turismo local, sino el turismo nacional o internacional, verá, utiliza, dice que están en buenas condiciones. Y lo acepta Eduardo Córdoba Balbuena, que además también él es el gerente general regional de las empresas ADO Cristóbal Colón, verá. Entonces, qué bueno, qué bueno que nos lo dicen, porque ahorita vamos a agarrar el camino para Comitán, verá. Están en buen estado. Vámonos a Comitán. Qué bueno. Y que no se olviden, por favor, de las señalizaciones. Es muy importante, muy importante que las señalizaciones estén en su lugar, porque puede cambiarse de ruta, o bien venir una curva luego de una recta, en fin, y eso como que no estamos todavía muy acostumbrados a tener aquí. Qué bueno, qué bueno que toca ese punto, doña Gloria, porque también queremos decirle a todos aquellos que viajan con familia para tomar unos días de descanso, verá, pues que vayan relajados, no corran, revisen su automóvil antes de salir, verá, con un mecánico, y por favor, si va cansado, mejor párese a descansar un rato, mucho menos conduzca, verá, después de haber ingerido algunas copas de licor, verá, pero vámonos, si salimos a carretera, con cuidado, por favor, no exceda la velocidad permitida, no rebasen curva, no rebasen columbios, por favor, lleva usted familia, verá, esperamos que la pase bien, todos son bienvenidos, pero con mucho cuidado, por favor, verá, conduzcamos todos, 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 con mucho cuidado. Y recuerde usted que nos escucha en Chiapas, que el turista es, viene cada vez que viene un turista a Chiapas, se viene a dejar dinero, a gastar, verá, entonces, lo atendamos, lo atendamos como un buen visitante, como ellos se merecen, para que sigan regresando. Y vamos ya con la nota que nos tiene mi compañero Edén Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes a los auditores de Chiapas a diario, informarles que, bueno, pues debido a la temporada que se acerca, con respecto a las celebraciones de los peregrinos, aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues ya se está recibiendo una gran afluencia de personas creyentes en la Guadalupana, y con ello, pues bueno, las peregrinaciones están al por mayor, en este sentido, pues la instancia que se está encargando de brindar, escolta prácticamente a estas peregrinaciones es Tránsito de Vialidad Municipal, y al respecto, pues bueno, han señalado que mantendrán un operativo permanente, de aquí hasta el próximo 12 de diciembre, para recibir y sobre todo brindar, seguridad y pues tranquilidad a todos los peregrinos. En este, en este sentido, pues bueno, se encuentran a las entradas prácticamente de la ciudad capital, como también en distintos puntos del centro de Tuxtla Gutiérrez, eso con el fin, bueno, de identificar en su momento cuando hay una peregrinación, y con ello, pues escoltarlos hasta la llegada en la iglesia de Guadalupana. De esta manera, pues bueno, transitabilidad municipal mantiene, mantiene pues esta seguridad para los peregrinos guadalupanos. Por otra parte, déjenme les comento, pues se sigue con, se continúa con la inconformidad por parte de los usuarios del transporte público, y es que recordemos, se continúa con esta polémica del incremento al pasaje de cinco a seis pesos, y esto pues obviamente, por obvias razones, pues han tenido distintas, pues percances entre los operadores del transporte público y los mismos usuarios. Esto también es debido a la falta de tacto que ha mantenido la Secretaría de Transporte, al pues brindar prácticamente, al no brindar ningún comunicado o algún, pues bueno, algún pronunciamiento con respecto al problema del transporte público. Con ello, pues bueno, los ciudadanos piden, piden a las autoridades correspondientes a que emitan, pues, un llamado, y sobre todo, pues bueno, verifiquen las combis o el transporte público de que de alguna manera está incrementando sus pasajes. Y es que recordemos, algunas combis están ya incluso con algunos rótulos, pues, que marcan o informan a la sociedad que están cobrando los seis pesos. Esto, pues bueno, en contradicción con lo que ha marcado la Secretaría del Transporte y varias instancias estatales, con respecto a que serán, serán sancionados estas combis que estén cobrando o estén incrementando el pasaje. Hasta el momento no se ha visto ningún operativo, no se ha visto ninguna movilización por parte de la Secretaría de Transporte, y pues bueno, incluso el teléfono que ellos brindan, el 01800 que ellos brindan para poder hacer denuncias, simple y sencillamente no responde. Pues bueno, de esta manera, pues los usuarios hacen el llamado a que se dé solución y se informe, en general, cómo se mantiene, pues el tema del incremento al pasaje. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, verá, muchas gracias, este, y nos vamos, verá, con la nota que nos tiene mi compañero Javier Galvez. Gracias, hola, qué tal, muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a diario, comentarles que decenas de trabajadores de, en lo que es el vista estatal, se manifestaron frente a las instalaciones del mismo, y es que de acuerdo a los quejosos, esperaban el pago del bono seccional, mismo que no llegó esta inconformidad, permea en el resto de los trabajadores que ahí justamente laboran. Chiapas a diario, Javier Galvez. Muchas gracias, Javier, y nos vamos con la nota que tiene mi compañero Francisco Javier Mendoza. Hola, qué tal, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, buenas tardes a la mesa de redacción. Bueno, pues les comento rápidamente, estuvimos platicando el día de hoy con el director general de planeación de la UNACH, el ingeniero Juan Carlos Rodríguez Guillén, nos comentó acerca del proceso de modernización que ha tenido la universidad en estos últimos meses, y es que ahora se tendrá una red en la cual se podrá tener contacto con 17 universidades del país, entre las más destacadas está el CINESTAP, la UNAM y el Politécnico, también fue mencionada la Universidad de Puebla. Además, se tienen convenios buscando enriquecer esta situación para los libros, para todos los alumnos, con universidades iberoamericanas. además, dijo que todas las personas que quieran llegar a la universidad deberán tener una credencial permanente, en el caso de que sean personas que no cubran los requisitos, pues se les dará una credencial de por solo un día. Vamos a escuchar un poco acerca de lo que comentó. En el primero de los exámenes, que son 15 días, dos semanas, la biblioteca abre a sus puertas las 24 horas del día. Entonces, muchos muchachos que a veces van a un cibercafé o algo y queda a las 10 de la noche. Bien, comentó que aparte de esta nueva situación de abrir la biblioteca por 24 horas en periodo de exámenes de ahora en adelante, pues se evitará que los jóvenes vayan a otros lugares como cibercafés a gastar dinero y, bueno, a correr riesgos porque estarán estudiando hasta altas horas de la madrugada. Además, hizo hincapié sobre la vigilancia que se tendrá, bueno, que se tiene ya en el interior de la biblioteca, donde se tienen 23 cámaras vigiladas por el centro de vigilancia de la universidad. Esto evitará precisamente el robo y la mutilación de los libros. Hasta aquí la información. Vuelvo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Javier. Vámonos con la nota que tiene mi compañera Perlas y Baja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con gusto al auditorio de Chiapas a diario y a todos en cabina. Bueno, pues les comento que la Comisión Nacional Forestal busca promover entre la sociedad mexicana y chiapaneca la importancia de los recursos forestales y la necesidad de evitar la ocurrencia de incendios por negligencia, así como proporcionar información de interés relacionada con este tema. Al señalar que los ecosistemas forestales realizan funciones esenciales en los ciclos de producción y distribución de agua, además de purificar el aire al capturar el dióxido de carbono y liberar oxígeno. También regula la temperatura y la humedad, lo que equilibra el clima, proporcionan alimento, medicina y refugio a los seres vivos y son fuente de materia prima para diversas actividades humanas. En mi reporte al momento para Chiapas a diario, perlas y baja. Muchas gracias, Perlita, muchas gracias. Y fíjese usted, nada más le quiero informar que el día de mañana sábado, 8 de diciembre, ¿verdad?, en punto de las 12 y media del día, 12, 30 horas del día de mañana sábado, aquí por www.diariodechiapas.com, en Twitter, en Facebook o en nuestra página, ¿verdad?, nos puede escuchar porque transmitiremos en directo la toma de protesta de Manuel Velasco Cuello, que será el próximo gobernador de Chiapas. También nos puede escuchar por la más galletura, a través de la más galletuda, por el 989, ¿verdad?, y 96.5 por FM, allá en toda la zona fronteriza, principalmente en Comitán. También allá en la nueva de Palenque, con don Ángel Cañas, también vamos a estar transmitiendo directamente, y allá en Pijijiapan, ¿verdad? Entonces, un saludo, un saludo a todos ustedes, y también le queremos comentar que nuestra peregrinación anual en honor a la Virgen de Guadalupe de la Familia del Diario de Chiapas será el día 11, 11 de diciembre, el próximo miércoles. Salimos de aquí a la Iglesia de la Virgen de Guadalupe a las 9 en punto de la mañana. Pero mañana, mañana sábado, no se olvide usted, a las 12 y media del día empezaremos la transmisión especial para ver la toma de protesta de don Manuel Velasco Cuello como gobernador constitucional ya del Estado de Chiapas a partir del primer minuto del día de mañana. Pero nosotros estaremos transmitiendo la toma de posesión, verá la ceremonia que realizará el Congreso del Estado, la sesión solemne que realizará el Congreso del Estado, verá a mediodía, donde se tiene previsto que alrededor de las 12 y media que inicia la sesión a la una de la tarde en punto, estará ya tomando protesta Manuel Velasco Cuello como gobernador constitucional del Estado de Chiapas. Muy bien, don Armando, pues de esta manera, este día 7 de diciembre a un día de la celebración de la Virgen de Concepción allá por Mazatán, que es el pueblo en donde es la santa patrona del pueblo, la Virgen de Concepción, pues a un día de la celebración de la Virgen de Concepción nos permitimos saludarlos y agradecerles a nombre de Gerardo Toledo Coutinho, pues agradecerles el favor de su atención, mañana los esperamos a partir de las 12 y media, muy buenas tardes, buen provecho. Esto fue Chiapas a Diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, todos los sucesos que hacen historia, los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!